Definitivamente, Piolín es uno de los locutores que más trabaja y es muy raro que salga a celebrar el Día de Brujas. Pero yo me las ingenié para que me diera el sí. Hola, Piolín. ¿Qué pasó? ¿Y tu disfraz? ¿Para qué? ¿No puedo salir a pedir dulces hoy? Ah, no, Piolín. Tú a mí no me vas a hacer eso de que me vas a dejar vestida y alborotada. ¿Qué te pasa? ¿Qué no entiendes que no puedo? ¿Por qué no puedes ir? ¿Qué? ¿No tienes disfraz o qué? Sí, disfraz sí tengo. ¿Y entonces? Pero es que me dejaron cuidando a la perrita de Bebel y el Chihuahua y por esa razón no puedo sacar a la perra que no tiene disfraz encuerada en la calle para que al rato digan el gordo y la flaca. ¡El Piolín ahora en la cárcel! ¿Ya? ¿Me imaginas el gordo o no? Tengo una idea. Así es que me puse manos a la obra para solucionar el problema del disfraz de Telmita hasta que encontré el lugar perfecto. Fifi y Romeo, un lugar muy upper en the high, o sea, muy pop-off. Hola, bienvenidos a Fifi y Romeo. ¡Qué emoción! Aquí sí le vamos a encontrar algo. Andamos buscando un disfraz porque esta noche vamos a ir a pedir dulces. Perfecto, vamos a buscar algo espectacular. Nomás necesitas saber de qué vienen vestidos. Pues mira, nomás adivínale. A ver, ¿de qué vengo vestido? ¿Tarántula? Ya no sé. ¿Yo tarántula? Ay, no, Piolín. No, no. A ver, pero entonces ¿de qué vienes vestida? Adivinen que siempre el animal anda con el perro. ¡Pues la pulga! ¡Por favor! De pulga, entonces, ¿nos puedes ayudar a conseguirle algo? Algo espectacular. Vamos a vestirla de diva. De diva, de Hollywood. ¡Ay, caray! Así es que de inmediato se buscó un atuendo de acorde a esta exigente perrita. Se buscó entre diversos y variados modelos y finos estampados. Hasta cashmere encontramos. Ya que esta tienda tiene de todo y para los gustos más exigentes y sofisticados. Hasta que Telmita quedó hecha una diva de Beverly Hills. Gracias por venir y pues que junten muchos dulces. Buena suerte. Muchas gracias. Con permiso. ¿Se gustó saludarme? Ahí están. Digo, de ahí están. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí vamos a la dulce! ¡Trique, trique! Y con estas imágenes ahora volvemos al Gordo y la Flaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!